Fueron casi tres días donde la incertidumbre fue la visitante inesperada de la familia de Carlos Andrés Payán, el joven de Buenaventura que al fin de semana salió con unos amigos con el fin de pasar un rato agradable al oriente de Cali. Como aparentemente gozaba de buena compañía, nadie se imaginó lo que ocurriría después. Pasaron las horas y nada se sabía respecto al paradero del joven, incluso afanosamente algunas personas se atrevieron a publicar su muerte en redes sociales, lo que rápidamente fue desmentido por los familiares, quienes hasta el último momento conservaron la esperanza de que fuese encontrado con vida. Esa madrugada, esa ilusión se desvaneció con el hallazgo del cuerpo, confirmando así el fallecimiento, noticia que nadie quería escuchar. Las autoridades en Cali aún no entregan informe de lo ocurrido, mientras que entre familiares y allegados ya abundan las especulaciones que se enfocan en la confianza que aparentemente fue traicionada por los amigos que le invitaron a la que sería una noche fantástica e inolvidable en el sector conocido como Llano Verde en Cali. Hasta ese día y momento se tuvo comunicación con la víctima, que contaba 24 años de edad y en buena aventura residía en el barrio Bella Vista.